En estas mismas fechas, el año pasado, ya habíamos tenido una ola de calor y estábamos en mitad de la segunda. Este año, en cambio... Esperaba más, la verdad. Se ha retrasado un poco, así que bien. Más tarde de lo que yo pensaba. Pero ese retraso no es sinónimo de un verano más suave. La EMET sigue manteniendo sus previsiones. La temperatura media será más alta de lo normal. Queda julio, que la segunda quincena va a ser anormalmente alta. Queda agosto. Verano va a ser realmente más caluroso de lo que es normal. Aunque eso tampoco quiere decir que vaya a haber más olas de calor o que vaya a ser más largo. La explicación de por qué este verano nos parece más frío está en los veranos anteriores. 2022, el más cálido de la historia, y 2023, el tercero más caluroso. El calor extremo todavía no da tregua en la mayor parte de España. Al compararlos con este, creemos que... El año pasado hizo muchísimo más calor en junio. Las percepciones que tenemos, sobre todo en los dos últimos veranos, son de muy, muy cálidos. Lo que ha permitido que tengamos la sensación de que lo que llevamos de verano está siendo suave. Debido, en parte, al cambio climático, las temperaturas intensas son ya una realidad cada año. A partir del mediodía, encerraditos en casa. Abanico y en casa. Cuando hace mucho calor, los mejores metes en la piscina. Mismas soluciones de siempre, aunque este año hayamos tardado en tener que ponerlas en práctica. Bajo un sol de justicia, Samir coloca uno a uno los espetos en las brasas. Ración doble de calor que trata de combatir como mejor puede. Muchos líquidos, agua, cuajajolas, gaspacho. Su trabajo, de sol a sol, como el de Cristian, en un kiosco en la playa, son más difíciles con calor extremo. Está acostumbrado, pero al final todos los días es duro. Está todo el día sudando aquí hasta por la noche. La ley obliga a facilitar a los trabajadores recursos y equipos para que estén protegidos. Pues ahí tenemos unas neveritas con agua fresquita, la crema para el sol. Tenemos cierto tiempo de descanso, tenemos las sombrillas puestas en cada sitio y cada equis tiempo paramos un poco, bebemos agua. Hay que adoptar medidas de tipo organizativo, reducción de horario, jornada, en fin, de lo que se trata es de estar el menos tiempo expuesto. Si no se puede garantizar de ninguna de las maneras, pues se prohíben los trabajos a la intemperie. Muchísimas gracias. En este pueblo de Granada, el ayuntamiento reparte botellines de agua como medida preventiva. Madrugamos más y estamos desde por la mañana trempano hasta el mediodía y también tenemos jornada reducida. Un calor del que tampoco se libran en las oficinas. Aquí también hay que garantizar unas condiciones óptimas. Una temperatura de confort para un usuario que esté habitualmente dentro de un espacio climatizado está en alrededor de los 23-25 grados. De esta forma se evitan los contrastes de temperatura que pueden afectar a nivel físico. El presidente del gobierno le recuerda al PP que el plan de regeneración está basado en el reglamento europeo. Si el Partido Popular, las grandes familias europeas, hemos sido capaces hace pocos meses en el Parlamento Europeo de Estrasburgo de votar a favor de este reglamento europeo, no se entendería, mejor dicho, el que estos partidos políticos no hicieran lo propio en las Cortes Generales. Pero Feijóo vuelve a acusarle de hacerlo todo solo para tapar la causa judicial contra su mujer, que mañana declarará ante el juez. La única regeneración democrática que cabe en España es cambiar el gobierno. Es nuestro objetivo. Y creo que además es un objetivo de cierta urgencia nacional. Y aunque no pone fecha, dice que al PP no le queda otra que citar a Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. Nada, pues allá irá. Desde luego si le sale como le han salido hasta ahora las comisiones de investigación, los comparecientes, incluso Coldo, salieron a hombros. Desde Vox definen así la situación de Begoña Gómez. El caso de corrupción es absolutamente inaceptable. Y el PNV duda de que esa investigación tenga consecuencias penales, pero critica su actuación. Hay algunas cosas que simplemente no tienes que hacer para que no haya ninguna sospecha. En eso sí que ha habido, bueno, pues una cierta relajación. Y le dice al gobierno que le toca ganarse los apoyos a su plan de regeneración, porque de momento asegura, solo es una nebulosa. Úrsula von der Leyen acaba de ser reelegida presidenta de la Comisión Europea. Entre sus prioridades para esta nueva etapa, la vivienda. Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que afecta a personas y a familias de todo tipo, lo decía von der Leyen, durante su discurso previo a la votación, que le permitirá seguir en su cargo actual durante los próximos cinco años. Y finalmente ha conseguido una mayoría holgada, 401 votos a favor, 284 en contra. La han apoyado populares, socialistas, liberales y verdes, a los que ha convencido el programa de gobierno que ha presentado para los próximos cinco años. Con, entre otros ejes, buscar una solución al problema de la vivienda, avanzar en el Pacto Verde, mejorar la competitividad de la Unión Europea o invertir en defensa. Y ante un parlamento con presencia récord de la extrema derecha, de hecho hemos visto como tenían que expulsar hoy a una eurodiputada ultra que la increpaba, von der Leyen también ha hecho una defensa de los valores europeos. Me siento bien, Selen, en los labios de Joe Biden al abandonar Las Vegas para recluirse un largo fin de semana en su casa de Delaware. Los síntomas son leves y seguirá trabajando al 100%, dice el comunicado de la Casa Blanca, por el que hemos sabido que el coronavirus deja al candidato demócrata fuera de combate al menos unos días. Con la convención republicana en marcha puede verse perjudicado, opina Juana Rocha, que esperaba ver a Biden en este acto programado por una asociación de demócratas latinos en Nevada. Le necesitamos fuerte para noviembre, así que si tiene que irse unos días a casa a tomar caldo de pollo y ponerse bien, que lo haga, piensa su amiga Sofí. Creo que necesita dar un paso atrás y dejar que continúe la vicepresidenta, Cresaira. Debería seguir, pero también debería ser un poco más agresivo porque tiene enfrente a un rival muy fuerte, dice Gaby. Hay dudas dentro de su electorado y de su partido, al menos 20 congresistas le han pedido dar un paso atrás. Para recuperar puntos se ha dejado ver en varias entrevistas. Pero estas entrevistas solo han generado más dudas, opinan algunos analistas, si hace 12 días afirmaba que solo el Todopoderoso podría convencerle de marcharse, ahora baja el listón y bastarían razones médicas para hacerle entrar en razón. De momento los doctores se concentrarán en que pase el coronavirus lo mejor y más rápido posible. Es la promesa que J.D. Vance hizo anoche a los votantes que pretende arrebatar a Biden para que Trump vuelva a la Casa Blanca, los de la clase obrera del cinturón industrial del país que dieron la llave de la victoria al demócrata. Las comunidades olvidadas en Michigan, Wisconsin, Pensilvania... Es uno de los nuestros, nos dice este delegado de Pensilvania. El movimiento MAGA se refleja en su historia mejor que en la de su líder, un multimillonario neoyorquino. Tuvo una infancia marcada por la pobreza en una localidad siderúrgica de Ohio. Su madre estaba enganchada a los opioides. Anoche la vimos en el palco. ¡J.D. Vance! ¡J.D. Vance! Diez años sobria, remarcó. Ahora Vance ha alcanzado el olimpo político. Encarna el sueño americano. Tenemos que volver a eso, subraya esta mujer. El senador de Ohio les invitaba a soñar en un discurso populista y nacionalista. En ocasiones, sin embargo, con propuestas parecidas a las de Biden, como recuperar la industria manufacturera. Al presidente le tachó de corrupto y casta política. La prueba de fuego para J.D. Vence en este discurso de aceptación como candidato a vicepresidente de los republicanos será convencer a los que desconfían de su historia como antitrampista conversó. En el pasado fue muy crítico con él, ayer se esmeró en alabarle y el público ha encontrado esta manera de hacerlo. Cada vez son más los que lanzan este guiño al expresidente tras el tiroteo que le perforó la oreja. Y estas son imágenes de una cirugía pionera en España para que una mujer con cáncer en la zona pélvica mantenga la fertilidad tras la radioterapia. Los médicos del Hospital del Mar en Barcelona han logrado trasladar temporalmente el útero y los ovarios hasta el abdomen para protegerlos durante el tratamiento. Una vez superada la enfermedad han devuelto los órganos a su posición natural. Esta técnica solo se ha aplicado una veintena de veces en el resto del mundo y ya han nacido dos bebés. Pero patatero, nada de alcohol y nada de drogas por supuesto. La teoría parece clara entre aquellos a los que les ha tocado soplar en un test de alcohol de la Guardia Civil, pero esa teoría del... Cero, cero. Sigue sin cumplirse a rajatabla. En 2023 más de la mitad de los conductores fallecidos había consumido alguna sustancia tóxica. Lo que más observamos es positivos en alcoholemia. Lo que el teniente mallorquín observa en pleno ejercicio también queda reflejado en las estadísticas. El alcohol es la sustancia más detectada. Dos de cada tres que dieron positivo habían bebido tanto que cometieron un delito. Ojo, conducir con más de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre a lo que te lleva es directamente al juzgado. Algunos conductores que fallecieron al volante habían consumido varias sustancias. El cóctel fatal más extendido... Es el consumo de alcohol y cocaína. El Instituto de Toxicología establece un perfil de las víctimas. Hombre de 47 años que había consumido alcohol. Un minuto NORPreWhoL. ¡Sanodo... Gracias.